Ya estamos con el bueno de Pablo Puente, periodista del Racing de Santander, que lo tuvimos el año pasado y bueno, me alegro muchísimo de volverlo a ver por el canal. Y bueno, para hablar de un Racing que ha empezado realmente bien esta temporada y que hay que hablar de él, ¿no Pablo? Así es, ¿qué tal Alex? ¿Cómo estás? Pues el Racing ha dejado muchas novedades, ya desde el cambio de propiedad este verano, el mejor inicio en el siglo XXI en segunda con 8 de 15 puntos, así que está dando que hablar. Al final, lo estamos viendo, ya para meternos un poquito en materia, yo creo que hay un punto de inflexión en el mercado de verano del Racing, es la renovación de Íñigo Vicente, uno de sus principales jugadores, una pieza fundamental para el equipo. Es un futbolista que sinceramente creo que supone que cuando un futbolista sí se queda teniendo ofertas se lleva a comentar de primera división, dice mucho del proyecto que está preparando el Racing de Santander. Bueno, para mí, yo creo que el punto de inflexión verdaderamente está en el cambio de dueños que hay en el Racing en verano, porque después de seis años como accionistas mayoritarios del Racing, el grupo PITMA vende su participación a una entidad cántabra también, Setman Sports International, detrás de las que se encuentra Manolo Higuera, que había sido jugador, que había sido presidente incluso en los peores momentos de la historia del club, y que incluso lideró los procesos que culminaron con las penas de prisión para Ángel Lavín, Harry y Francisco Pernía, y junto a él, el nombre del verano en Santander, Sebastián Ceria, un empresario, un matemático argentino, que insisto, saltó con éxito al mundo empresarial, vendió su empresa, se había dedicado además de la faceta académica, también a la filantrópica, y hace 25 años contrae matrimonio con una santanderina, esa santanderina es amiga de la familia de la mujer de Manolo Higuera, y así es como se fragua esta adquisición del 74% de las acciones, ¿no? Entonces, ellos se encuentran con un Racing que, para que te hagas una idea, Alex, tiene una campaña de abonados que no ha funcionado en absoluto, y tiene un tope salarial, un límite de coste de plantilla deportiva de unos 4 millones y medio, y se proponen, por un lado, llegar a los 12.000 socios, lo consiguen, y por otro, subir ese límite de coste de plantilla deportiva por lo menos a los 7 millones. Capitalizan deuda un total de 5 millones, eso les permite aumentar el límite salarial en 1,25 este año y en 1,25 el año que viene, y junto a CVC, abonos y patrocinios, alcanzan los 7,3 millones que se ha dejado duodécimo al Racing en esta clasificación económica. A partir de aquí, obviamente, ya, Alex, el Racing tiene margen de maniobra, y esa renovación de Íñigo Vicente, junto con la de Aldasoro, que habían sido un poco futbolistas claves de la plantilla, yo creo que tratan de que sirva como efecto llamada, ¿sabes? Como, ojo, vamos en serio, tenemos dos jugadores importantes y queremos más. Y así es como el Racing ha terminado un poco de apuntalar la plantilla. Porque al final es una plantilla que no ha cambiado mucho, hay que decirlo, porque al final siguen futbolistas, el grueso de la plantilla que yo creo que sigue respecto al año pasado, pero hay futbolistas que se han vuelto muy importantes que quizá no lo eran tanto del año pasado, ¿no? Uno de esos casos es Jokinez Quieta, que es un portero que, curiosamente, la Romareda cuajó una gran actuación. Y no sé si recuerdas ese partido más allá del resultado, que yo recuerdo que lo hablábamos en la previa, y, bueno, hablábamos un poquito de esa maldición que sigue teniendo el Racing en la Romareda, que luego comentaremos. Pero el partido, yo creo que es un partido que se le quedará siempre en la memoria al bueno de Jokine, porque al final es un punto de inflexión en su trayectoria como guardameta del Racing, y desde ese momento es el guardameta titular, ¿no?, del equipo. Así es. Ese día hubo un cambio en la portería, en la expulsión de Miquel Parera, el inicio de Jokinez Quieta. El Racing tiene dos muy buenos porteros, ¿no? Tiene una portería excelente. Y Jokinez también había sido un guardameta en el Athletic de Bilbao suplente, ¿no? No había estado acostumbrado a jugar. Ese día lo demostró, ¿no?, que puede hacer paradas salvadoras y que suben puntos para el equipo, y a partir de ahí llegó para quedarse, ¿no? También ahora mismo, con la lesión de Dani Fernández, que todavía no ha debutado en el lateral derecho esta temporada, ha entrado Mantilla, que está siendo muy importante. Peque, también en la media punta, el año pasado era un jugador de salir unos ratitos, ¿no?, de dejar buenas sensaciones, pero ha dado un salto en el físico. Ahora parece mucho más jugador y también está siendo importante en la media punta. Te decía que otro que se reivindicó en la Romareda, también el bueno de Peque, que fue uno de los mejores jugadores del Racing en esa visita a la Romareda el año pasado. Sí, que antes hablabais un poco del salto. Yo creo que el salto lo ha dado en verano, ¿no? Ya en la pretemporada fue de los mejores, precisamente, junto con Geray, al que, tal y como habéis dicho, el fichaje de Andrés parecía que iba a venir para la media punta, pero al final no solo va a reforzar competencia, sino que parece que le va a cerrar hueco por banda derecha. Y, en definitiva, pues sí, el Racing ha perdido un poco la base de los jugadores que le ascendieron a segunda división, pero esa base ahora es de jugadores ya más contrastados en la categoría, con más experiencia y mejor que el año pasado. Te quería preguntar por otro nombre propio, que es Aritz Aldasoro, que hablabas tú de su renovación. Es un futbolista que a mí me está gustando muchísimo este año. El año pasado ya fue importante, pero yo le veo que ha dado un paso hacia adelante en esta nueva temporada. También con José Alberto, que ya desde su llegada hemos visto, ¿no?, que lo hablábamos el año pasado cuando pasaste por el canal, que potenciaba este tipo de futbolistas, potenciaba futbolistas que, qué bueno que Aritz Aldasoro quizá no es el perfil más adecuado para lo que voy a decir, pero era un juego que yo creo que casaba un poquito más con el tipo de jugadores que tenía el Racing, ¿no? Jugadores que tenían balón, que disfrutaban con él, ¿no? Y que no un Racing, pues como el de Guillermo Fernández Romo, que era un Racing quizá más al contraataque, más a la defensiva, más a tratar de minimizar espacios para los rivales. Y quizá no tenía esa libertad de momentos que ahora tienen otros futbolistas como Íñigo Vicente, Aldasoro, etcétera. Sí, Aldasoro es un futbolista que, bueno, no era nada fácil de ver, ¿no?, porque era suplente en el Sants en segunda división, con Romo tuvo muy poco protagonismo y fue uno de esos cambios valientes que hizo José Alberto ya el año pasado y que este año evidentemente está teniendo continuidad. Un jugador que tiene cinco pulmones y que esta temporada parece que le están intentando reconvertir. Me da la sensación de ser un poco más cinco posicional, cosa que, bueno, te va a llamar la atención porque se veía que tenía mucho ida y vuelta, ¿no? Y el Racing no tenía especialmente un medio centro posicional y la verdad que ha dado muy buen rendimiento, ¿no? También hablando un poco más de ese estilo de juego y de ese cambio, ahora mismo el Racing es un equipo, bueno, que está teniendo la continuidad del estilo del año pasado con José Alberto y que es un equipo sólido, es un equipo eficaz y, sobre todo, yo lo definiría como muy intenso y más propositivo, ¿no? Busca presionar alto a los rivales, ser agresivo, jugar hacia adelante, tratar de robar alto y ya si se ve superado, pues rápidamente repliega y le podemos ver defendiendo en bloque bajo, ¿no? Cuando recupera, pues busca esos pases rápidos, esos extremos que se meten por dentro, los laterales que suben por banda y buscan los centros. Y ahí, obviamente, el líder del equipo es Íñigo Vicente y línea por línea, pues Aldasoro ahora mismo. Íñigo Seidmaz está volviendo un poco a su nivel después de esos problemas de rodilla y podríamos decir que es el jefe del centro del campo Aldasoro y en el centro de la defensa lo era el año pasado Rubén Alves, pero amigo, ¿qué inicio de temporada de Germán Sánchez? Era un poco lo que esperábamos de él y está haciendo un inicio espectacular. Bueno, un inicio que le ha permitido al Racing, pues, ser uno de los equipos que todavía no ha encajado en casa, al igual que es el Real Zaragoza y, al final, pues, estamos hablando de un central, pues, que ya tenía mucha jerarquía en el Eurogranada y está demostrando que, bueno, que ha dado un salto de calidad a esta línea defensiva del Racing. Te quería preguntar sobre eso mismo, ¿no? Esa embatibilidad que tenéis en casa, sí que es verdad que en fuera de casa todavía no ha ganado el Racing, pero sería un poco poético que ganara en un campo que tan mal se le da como la Romareda y, al final, pues, pese a ello, solamente ha perdido un partido de cinco y ha sido frente al Español, que hemos visto que la plantilla del Español, pues, es muy superior a las demás, ¿no?, por así decirlo. Sí, el inicio del Racing es muy bueno, ¿no? En años anteriores en Segunda División nos acostumbraba, bueno, a un 3 de 15, a un 2 de 15, a un 1 de 15, a no ganar hasta la quinta o sexta jornada. Ya este año le empiezas ganándole 4 a 0 al Eibar y, sobre todo, teniendo dos salidas a campos recién descendidos como el Español, el Elche, acabas, bueno, por lo menos un puntito. Y lo que tú decías, el Sardinero es un auténtico fortín con José Alberto. Este año solo han perdido un único partido, ¿no?, y han tenido largas rachas de victorias contra la Sociedad Deportiva Huesca, poco fútbol, 0 a 0, pero en la última jornada, 1 a 0 contra el Amore, 10 minutos de inicio efervescente, efectividad con ese pase filtrado de Mantille y el gol de Andrés, y a partir de ahí no solo aguantas cómodo el resultado, sino que incluso tienes ocasiones para aumentar la renta. Se puede decir que es un poco bipolar el Racing, ¿no?, porque puede ser un poco la tónica de la categoría, pero en casa ha tenido los mejores números del campeonato en este año natural y a domicilio solo ha ganado dos partidos con José Alberto, ¿no? Realmente, ¿qué cambia? Pues es que el míster del Racing tampoco te explica algo verdaderamente, ¿no? Yo creo que ya es una cuestión del ambiente, de la confianza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en cuanto a la defensa, que lo comentabas, es que el Racing defiende muy, muy bien. Cuando está juntito atrás y el rival te tiene que atacar en posicional, lo hace fantástico, porque es que el equipo se encuentra súper cómodo y a cualquier equipo de verdad que esas situaciones les va a costar, ¿no? Porque cuando buscan centro lateral no hay más que ver a Rubén Alves, a Germán, son muy poderosos, ¿no? Y yo creo que este equipo tiene que salir a presionar por necesidad, porque ahora mismo, si te das cuenta, no tiene tampoco ningún extremo que vaya muy rápido al espacio, pero aún así el defender en bloque bajo se apaña muy bien, ¿no? Al cierre de mercado, francamente, las dudas que había con este equipo eran muy claras. Que habría un creador, un futbolista que de verdad le hiciera jugar en el centro del campo, y si tendría un 9. Al final, ha fichado a Grenier, que solo tiene experiencia en primeras divisiones, que ahora mismo está ganando el ritmo, que es un poco la clave, ¿no? El físico, Alex, y todavía le tenemos que ver mucho más. Y para el 9, Arán. Arán, de momento ha marcado un gol y un poco la apuesta es que rompa en segunda división, porque en primera federación... Claro, yo entiendo que es un perfil muy distinto al que buscabais con Asupli, porque recordemos que el Racing quería contar de nuevo con Rocco Baturina, que es un perfil de 9 quizá más tanque, más de aguantar, de descargar, etc. Igual es un perfil muy diferente a lo que venía siendo Rocco Baturina, pero es que está encajando muy bien en este Racing, Arán. Sí, es un jugador más móvil, ¿no? De hecho, en el Villarreal le hemos visto también cayendo a banda. Él, a mí sí que me parece un 9 por los movimientos que tiene dentro del área, por cómo busca la portería nada más le llega a la pelota. Pero no es ese 9 tanque, ¿no? Aquí se ha hablado mucho de 9 tanque. Es un delantero muchísimo más moderno. Y al final el Racing, insisto, yo creo que le ha quedado portería y defensa verdaderamente sólidas. Un centro del campo de mucho despliegue físico y veremos si Grenier le da ese saltito de calidad con balón. Y la línea de tres medias puntas. Este año José Alberto está juntando mucho futbolista de talento, ¿no? Y ahí es claramente la zona en la que más llama la atención. Cómo se juntan esos extremos por dentro. Íñigo Vicente, las sinergias también con Saúl, con Peque, Andrés García, que ahora está entrando en la banda. Bueno, ahí va un poco donde se cuece el ataque del Racing. Al final estamos hablando de un equipo que necesitaba que se encontrara ese talento, ¿no? Más allá de esas individualidades el año pasado de Íñigo Vicente, este año tenéis a Andrés Martín, que es un futbolista que ha llegado procedente del Rayo Vallecano, también sonó para el Real Zaragoza, y es un futbolista que puede ser diferencial. Lo demostró el otro día contra la sociedad deportiva Morevieta. ¿Qué sensaciones te está dejando este comienzo de liga de Andrés Martín, más allá de que le queda todavía mucho por demostrar? Pues para que te hagas una idea, el Racing, el partido anterior contra la Morevieta fue el primero en el que contaba con todos los efectivos en cuanto a fichaje se refiere, ¿no? El primero en el que tenía la plantilla cerrada. Por lo tanto, a Andrés le tenemos que ver más, a Arana le tenemos que ver más, a Grinier sobre todo, que es el que solo lo hemos visto cinco minutos, pero es un jugador que si está centrado y le salen las cosas desde el principio, es de estos que pueden ser guayanescos, pero que si le salen bien desde el principio va a marcar diferencias. Y al final no deja de tener, Álex, más de 100 partidos en segunda división, ha jugado en primera, tiene esa rapidez, tiene ese regate en corto también, tiene buen disparo, sobre todo hay un gol que le meten en pretemporada, no sé si es Algaratasaray, que es un auténtico espectáculo con el rayo. Entonces, bueno, primer partido ya participa en un gol, en el segundo partido mete gol, pues poco más se puede pedir, la verdad. Te quería preguntar también por lo que viene siendo el sistema de juego del Racing, es evidente que es un 4-2-3-1, claro, sí que es verdad que el comatice es de 4-4-2 a veces, porque en función del acompañante, del 9, pues puede tirar un poquito más hacia arriba o no, porque al final jugadores como Peke, Andrés Martín, pues también pueden ser delanteros en algunas jugadas y es un poco que va cambiando un poquito ese sistema, pero desgránamelo un poquito más para que la gente sepa cómo juega este Racing. Pues fíjate, el 4-2-3-1 era el esquema de Romo, con y sin Pablo Torre, y también lo ha sido con José Alberto, el año pasado primera vuelta con Jorge Pombo, Pombo va perdiendo protagonismo en segunda vuelta, en pretemporada ya le vemos en doble pivote hasta que se lesiona y no ha jugado ni un minuto en esta temporada, y ahí empieza a entrar más Jürgen, por ejemplo. Este año es Peke el que está ocupando especialmente esa posición, aunque podemos ver ahí a Íñigo Vicente, pero suele ser 4-2-3-1, 4-4-2 sin balón, en los que media punta se ponga ya más en paralelo con el delantero, pero ojo porque puede haber sorpresa este fin de semana. José Alberto ya ha dicho en rueda de prensa que tiene muy claro ya desde el principio cómo plantear el partido, venido contando, que ha trabajado con un medio centro de media punta, que es algo bastante llamativo porque no lo hemos visto apenas. ¿Por dónde creo que van los tiros, Alex? Y yo creo que esto puede intentar sorprender a Fran Escriba. Ya en el partido anterior Peke hizo una labor muy oscura a la hora de tapar a Corredera, centrocampista de la Morevieta. No me sorprendería en absoluto que colocara a Aldasoro, que es un medio centro de media punta para tapar a Aguado. Y yo creo que puede ir la trampa de José Alberto por ahí. Dentro de que al final también el Racing es lo que te digo, va a presionar alto, es un equipo intenso, agresivo, que juega hacia adelante, que si no busca hacerse fuerte en transición. Pero también tienes que tener en cuenta que este fin de semana el Zaragoza es claramente favorito. Uno juega en casa, mira qué química tenéis en la Romareda, por resultados también, por plantilla, por proyecto, y al final para nosotros el punto sería más que bueno. Entonces, yo creo que puede ser esa la sorpresa en un equipo que ya te digo, juntar pases por dentro, extremos por dentro, llegada de los laterales y centros a priori. Supongo que habrás visto al Zaragoza en este inicio de temporada. ¿Qué te sorprende de este equipo? ¿Dónde crees que están las claves para lo que está consiguiendo? Porque al final es algo histórico estas cinco victorias consecutivas y es algo que no conseguía un equipo desde el Cádiz, creo, de la 19-20. Pues francamente, primeras fornadas, la sensación que me queda es que puede ser este año del Zaragoza. La gran duda que yo tenía es saber cuándo los resultados no lleguen, cómo funciona ese vestuario. Pero ya con los fichajes creo que se ha hecho un muy buen trabajo, creo que la plantilla es muy buena y sobre todo para el límite salarial que tiene el Zaragoza, que me ha sorprendido, creo que es un trabajazo excelente y también tengo la sensación, Alex, de que le están saliendo todos. Que incluso la suerte de esta compañera. Nos vemos contra el Dense, contra el Dense, por ejemplo. O la semana pasada ese gol en propia portería. Bueno, yo creo que le está saliendo un poco todo y que línea por línea es un equipazo. Antes hablabais de la situación del lateral izquierdo, a ver que parece que es la primera jornada en la que llegáis un poco con alguna baja, que puede condicionar el planteamiento. Lateral derecho que por ahí pueda ser punzante Íñigo Vicente contra Gámez y que suba Saúl. Bueno, vamos a ver, pero a mí es un equipo que me ha gustado mucho, la verdad. Tiene jugadores que a mí me encantan y me ha sorprendido porque con todo esto Bakis todavía no ha mojado. Es que estás primero sin que Bakis haya marcado. Al final es lo que hablábamos antes, que Bakis todavía no ha metido gol y estamos viendo que no es del todo necesario que Bakis meta gol para que el equipo vaya bien porque aporta otras cosas, no más allá de los goles. Te quería preguntar también, ya que hablabas de esos jugadores que te encantan del Zaragoza, ¿qué jugadores me podrías destacar del Zaragoza? ¿Qué jugadores para ti te ficharías para el Racing? Bueno, para el Racing no sé, pero para mi Big Wenger la columna vertebral es del Zaragoza. Yo te lo confieso. Hombre, Cristian Álvarez es que parece que los años no pasan por él, sigue funcionando a un magnífico nivel. Michael Mesa es un jugador que me ha estado llamando mucho la atención, también el despliegue que tiene. Alejandro Francés que yo creo que es un jugador con mucho futuro. Bueno, Bakis ya le conocíamos también, Germán Valera. Es que al final tiene futbolistas muy buenos en todas las líneas, de lo mejor de la categoría. Pero a mí el que más la atención me ha llamado ya desde el año pasado es Marc Aguado. Yo creo que es un jugador que tiene un porvenir fantástico y no lo digo yo, es que lo dijo también Eder Sarabia incluso. No sé si me voy a atrever a decir tanto como él que habló de que puede ser el próximo centrocampista de la selección española, pero insiste, yo creo que también es muy corán de ver que tiene Jair, por ejemplo, que también está dando un gran rendimiento en defensa, al menos a mi juicio. Prácticamente de los mejores jugadores de la categoría en línea por línea. Es que al final tampoco, lo decían por aquí en el chat, que bueno, hablaban un poquito de la gran labor de Martija este año en el Racing de Santander. Que al final con un contexto, sí que es verdad que el Cordero al final ha hecho un gran mercado de verano, pero el de Martija tampoco se queda muy atrás. Sí, el mérito sobre todo es el poco tiempo y el poco margen de maniobra con el que ha contado. Y sobre todo porque también para la delantera él tenía su gran objetivo que era John Carricaburu. Pero también no sé hasta qué punto han llegado a jugar al despiste, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que se han fijado en Carrica, no ha salido, han insistido tres mercados, pero bueno, han sabido tener cintura y han cerrado muy rápidamente a Arana y a Andrés lo mismo, Grenier también. O sea, ha conseguido cerrar jugadores, Alex, que al principio del mercado hubieran sido imposibles. Por lo tanto, yo creo que eso habla bien también de su labor y ya te digo, yo creo que el cierre de mercado el racingista lo asume con mucho positivismo y ahora mismo está empezando a surgir un movimiento similar al de la 33 con Fernando Alonso que es el de la 45 con el racing, ¿vale? Que sería el número de temporadas que llevaría en primera en caso de Arcander. A mí me parece irreal. Yo creo que el objetivo tiene que ser y el objetivo que se marcan ellos en el vestuario es llegar a los 50 y lo más rápido posible. Exacto. Y soñar al poder ser con un poco más de comodidad que el año pasado. Pero bueno, aquí la gente ya se está empezando a venir arriba y no te digo nada si se consigue un buen botín en la Romareda y ya eso va a ser el acabose. Al final, el fútbol son estados de ánimo y lo hemos hablado muchas veces, que si la afición no disfruta en estas buenas rachas, ¿cuándo lo va a hacer? Así que yo animo a todo racingista que se ilusione con su equipo porque sinceramente me da muy buenas sensaciones este año. El año pasado también me daba esas sensaciones y te lo dije, que yo creo que el racing pues iba a conseguir salvarse al final. Finalmente ha sido así. Te quería preguntar ya, hablar un poquito de esa maldición del racing en esta Romareda porque publicaste un hilo en Twitter, le di, me acuerdo que retweet y hablabas un poquito de, hacías como un recopilatorio de todos los enfrentamientos entre el Real Zaragoza y el racing de Santander en la Romareda. Y bueno, yo como santanderino, si fuese santanderino, sinceramente, creo que no estaría muy contento viendo esos resultados. Yo no he visto sin ganar nunca en la Romareda. Es que es así, ¿no? 26 años, al final no deja ser también una cuestión total, o sea, muy de la prensa, ¿no? Ellos obviamente no lo tienen en mente, no son los mismos jugadores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es significativo que al final estés 26 años sin ganar en la Romareda desde el año 96, que solo hayas ganado dos partidos allí, ¿no? De 37 visitas. Es bastante curioso y al final es que es el segundo campo en el que el Racing acumula más visitas sin ganar, o sea, 19 visitas por 22 del Camp Nou, que allí solo hemos ganado una vez. Es que, Alex, solo hemos ganado una vez en una temporada en la que el Racing había perdido todos los partidos a domicilio, iba colista y de repente se plantó en el Camp Nou y ganó. O sea, es que, bueno, es una cosa muy curiosa también incluso en la comunidad de Aragón, ¿no? Que solo hemos ganado un partido en este sitio. Contra el Ebro. Exacto, contra el Ebro. Habiendo jugado también contra el Tarazona, varias veces contra el Huesca. Bueno, la verdad que es algo bastante curioso, ¿no? Y a ver si los 700 y pico racinguistas que van a ir a la Romareda insuflan al equipo de ánimo y, bueno, tratan de revertir un poco ese resultado. Que, la verdad, el horario no es el mejor una vez más. Sobre todo el Racing este principio de temporada está siendo muy castigado por este horario de viernes, lunes, último tramo, ¿sabes? a la noche. Y, bueno, yo también quería dar voz un poco a esa reivindicación de las peñas en común, tanto las del Racing como las del Zaragoza. Decían por aquí que nosotros tampoco habíamos ganado en Cartagena hasta el pasado fin de semana. De hecho, lo comenté que el Zaragoza no había ganado ni un partido ante un equipo de Víctor Sánchez del Amo ni en el Cartagonova ni tampoco había ganado su cuarto partido consecutivo en Lía y se cumplieron las tres. Así que espero que no le pase lo mismo al Racing porque necesitamos esa sexta victoria no para el Real Zaragoza. Y, bueno, dicho esto, Pablo, muchísimas gracias. Espero si puedes tenerte en el post porque hay que hablar del próximo Real Zaragoza Racing, así que te invito también para el postpartido y, bueno, espero que le vaya muy bien al Racing pero a partir del próximo viernes. Pues, Alex, muchas gracias. Nosotros en Arco FM como siempre haremos la retransmisión y nada, totalmente abierto al post y a todo lo que tú quieras, a todo lo que tu comunidad quiera y desde Santander parecido. Yo creo que el Zaragoza es uno de esos históricos que ya le viene tocando y ojalá que este año sea el bueno. Yo espero que sí y es más, si tuvieran que apostar creo que va a ser este año pero bueno, como todavía estamos a 14 de septiembre queda mucha tela que cortar. Toco madera, toco madera. Gracias, Pablo. Antes, que no lo he comentado antes, seguid a Arco FM porque hacen un trabajazo espectacular con el Racing y seguid al bueno de Pablo Puente por Twitter que siempre le gustan muchos esos datos y esperemos que no se cumpla, no tenga que subir nada nuevo de datos con el Real Zaragoza y que no se cumpla ninguna estatística nueva más. Dicho esto, muchísimas gracias, Pablo y un abrazo grande. A vosotros, un abrazo. Adiós, adiós.